Cholito Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, nos espero a tu felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, nos espero a tu felicidad. Cantemos todos a leer. Es un gusto realmente poder conocer a los niños en este año de forma presencial, al igual que también a los docentes, al personal. Realmente han crecido mucho, me da mucha nostalgia a ver cómo han crecido demasiado. Han aprendido muchísimo, se han desarrollado conjuntivamente, físicamente. Me ha gustado bastante poder tener esas experiencias de conocerlos, ayudarlos, estar con ellos todos los días de la semana. Han aprendido bastante el hecho de convivir todos los días, de lunes a viernes, a compartir. No solamente nos basamos en todo lo que es cultura general, en lo que es letras y números, sino también en el arte. A los niños les apasiona lo que es el arte, lo que es bailar, cantar, hacer manualidades. Les encanta y les fascina. Les ayuda a interactuar más con otras personas porque a la hora de hacer, por ejemplo, manualidades y cantar, ellos ven cómo son entre ellos mismos, cómo valoran lo que es la música, valoran lo que es el arte por la danza de nuestro país. Este año ha sido de mucho crecimiento, ha reforzado mucho el tema de valores, el tema de la cultura, el tema de la unión, el tema de trabajo en equipo, que yo creo que eso lo han trabajado muy bien. Tienen una metodología que es exigente, pero creo que es acorde a la capacidad de nuestros niños. Creo que no les ponen límites a lo que ellos pueden llegar. El sentir de Saco Oliveros es el compañerismo, la solidaridad, la tranquilidad, la paz, el amor, la confraternidad que hay entre todos nosotros, entre sus compañeros, entre los mismos estudiantes con los docentes, los docentes también con los padres y también junto con sus niños. Han hecho sentir toda la parte de lo que es la vivencia de la Navidad externa de casa. De repente en la casa podemos poner un árbol, todo, pero acá ellos han hecho canciones. Tengo a mi hija cantándome campanas sobre campanas todo el día. Y aparte del valor más importante que es la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús. Entonces creo que la idea de la tradición de lo que consiste en la Navidad ha sido bien reforzado en el colegio. Yo les diría a todos mis estudiantes que sigan perseverando, que sigan siendo los mismos niños que son hasta ahora. Siempre compartiendo todas sus alegrías, sus experiencias y que deseo lo mejor para ellos, muchos éxitos. Les deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo a toda la gran familia Sacoliberina, que está conformada por los padres de familia, estudiantes y colaboradores en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!